Yo lo veo como un grande ya casi descartado ganar en la apertura, me parece. Sí, yo lo veo muy complicado que pueda recuperarse en el torneo local porque se vienen las libertadores y por lo general en el fútbol peruano es muy difícil también en el mundo que mantengas un gran nivel en los dos torneos. Comencemos hablando de Alianza Lima entonces, ya está planteado el tema, arranquemos con el tema de Alianza Lima. Equipo que ha comenzado mal, que está mal en la tabla, o sea, no produce futbolísticamente bien, y los jugadores no están bien, el sistema parece que no funciona, en puntos anda mal. El fichur que se le viene es terrorífico, y encima viene como el libertador de América. Lo descartas para ese campeonato, Vicente. Yo lo descarto para la apertura, lo sigue tajante, creo que es muy difícil que Alianza se pueda recuperar. Si no tuviera libertadores, te digo, a ver, tienes unos 20 días para recuperar el equipo, pero ya si te vienen libertadores a la vez, Carlos Bustos va a tener que priorizar. Y me parece que en la prioridad va a ser al libertadores, porque tienes un segundo torneo, que es el clausura, donde podrías pelear el campeonato. Y hablando ya del funcionamiento del juego, por lo menos lo que vi en Arequipa, creo que Melgar lo supera en el primer tiempo. Después Alianza se recupera, como con Cristal, tiene un dominio territorial, pero vuelve a lo mismo. Genera muy pocas opciones de gol. O sea, para lo que después es el dominio territorial de Alianza en Arequipa y con Cristal, genera muy poquito, y remata muy poco directo al arco. Lo que pasa es que Alianza tiene el balón, como en casi todos los partidos, con posesión, pero no es efectivo, pues, ¿no? Le cuesta mucho. ¿Cuántas opciones generó? Le cuesta mucho. ¿La de Marcos Lair? Claro, pocas. La del Lair fue la más clara. Claro, sí. Y creo un balón detenido de Vilches. Tres. A final del primer tiempo, sí. Con pelota de movimiento, una, que es el pase de la bandera. Canal exclusivo de Movistar TV.